21 y 18 seguimos en la vacatada y vamos a seguir con el tema electoral, obviamente, porque aunque no arrancó oficialmente la campaña, estamos todos hablando un poquito de las elecciones, de lo que va a pasar en octubre. Y para hablar de estos temas estamos en comunicación con Néstor Grindetti, que es candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Además, ¿sigue siendo intendente de la NUS con pedido de licencia? Sí, sigue estando con pedido de licencia, sí, por supuesto. Presidente independiente. Y presidente independiente. Después le vamos a dedicar un capítulo a parte independiente. Néstor, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, para arrancar un poco, quería ver tu opinión. ¿Qué impacto tuvo en Juntos lo que fue la última elección? No solo en la provincia, sino también, te pregunto a nivel nacional, que fue esta especie de sorpresa, se puede decir de alguna manera, de mi ley. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo te digo, evidentemente ahí hay un voto que podría, que pudo ser nuestro, que fue nuestro, y que evidentemente yo atribuyo un poco a lo que se interpretó desde el llano como una pelea y que nosotros veníamos diciendo que no era una pelea, sino que era una interna donde se dirimían distintos estilos de liderazgo. Pero eso fue interpretado por mucha gente por una pelea. Eso no le gustó a la gente. Y bueno, acompañó a Miller, pero yo creo que es un voto justamente que puede claramente comulgar con lo que nosotros estamos proponiendo como proyecto de provincia, proyecto de país, y que va a estar volviendo. Yo eso lo veo. Obviamente hay que trabajar, hay que recorrer, hay una campaña por delante, y tenemos un mensaje que llevar claramente, pero es un voto que claramente puede volver. Y después está muchísima gente que no fue a votar, que es un fenómeno que se ha dado en las últimas elecciones, y mucha gente, la gente que no va a votar es gente afín a Cambiemos. Así que yo creo que hay un recupero importante que nos va a llevar a ganar la provincia y la nación. Fue, recién hablábamos acá con Fede Mayor, que estamos los dos, y decíamos, nos daba la sensación de que fue un shock muy fuerte para la política en general. Y que da la sensación, quizá desde afuera, que todavía están calibrando un poco la magnitud de lo que significa que Milley haya, al menos en las PASO, sido el más votado. ¿Es un poco así? Yo creo que evidentemente sí, fue una sorpresa, pero hay que tomarlo más que como una cosa desde la sorpresa, desde el mensaje que la gente pasó con esto. Por eso me parece que uno, cuando hay una elección de estas características, el análisis, hay que tomarlo desde ese punto de vista, de lo que la gente sintió y quiso decir con ese voto. Por eso me parece que estamos absolutamente a tiempo de poder retomar un diálogo con el votante que nos lleve a alcanzar aquellos votos que en esta oportunidad nos tuvieron. Y a ver, ¿qué autocrítico, qué mensaje vieron ustedes y qué creen que lo que tienen que cambiar? Digo, evidentemente, al quizá algo se perdió, hay muchos dirigentes, no lo quiero personalizar, pero ¿qué es lo que creen que hay que...? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo le tienen que hablar a la gente? Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que mostrar es algo que comprometimos en la campaña de las PASO y que estamos cumpliendo, que es estar juntos, estar unidos, que la alianza realmente cumpla con aquello que decíamos, no nos estábamos peleando, esto no es una ruptura, vamos a estar todos juntos. De hecho, acabo de estar en una reunión yo, salí recién en la primera sección electoral con todos los candidatos y me estaba acompañando Diego Santilli. Ayer estuve con él gran parte del día, hoy estuve con Horacio. Primera cuestión que tenemos que hacer es mostrar la unidad. ¿Qué es lo que la gente nos pedía en la campaña? De nuevo, desde una óptica que yo personalmente estando adentro no comparto porque yo no veía que nos estuviéramos peleando. Pero la sensación, y hay que darle importancia cuando mucha gente tiene una sensación, es que nos estábamos peleando. Primera cuestión es estar todos unidos. Segundo, tenemos que transmitir con claridad cuáles son nuestras ideas, que son ideas, proyectos, planes, que son lo que yo defino terrenales, que son realizables, que no son utopías, no son frases o dichos que parecen muy lindos, pero que para llevarlos a la práctica resulta imposible. Tercero, equipo. Mostrar los equipos, mostrar todos los que somos, no solo en los aspectos técnicos, sino en los aspectos políticos. Tenemos equipo para la economía, tenemos equipo para la salud, tenemos equipo para la educación, pero también tenemos un equipo político con los candidatos a diputados. Y finalmente, todo eso resumido por un liderazgo que lo encarna Patricia, que es un liderazgo con muchísima convicción, con muchísima fuerza, con valentía que nos asegura que las transformaciones que nosotros queremos llevar adelante, que no son menores, se puedan llevar a cabo. Yo creo que todo eso tenemos que lograr transmitirlos y mostrarnos como una alternativa a un kirchnerismo en retirada, a un kirchnerismo en decadencia, y a un espacio de libertarios que, contrariamente a lo que dije recién, tiene ideas que, en mi opinión, son absolutamente irrealizables. Néstor, Fede Mayor, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Fede? Bien, todo bien. Bien, recién vos, bueno, te preguntaba Nico por el batacazo y la sorpresa de mi ley de las PASO, y vos recién comentabas que estuviste hoy con Horacio Rodríguez Larreta. Te quiero preguntar porque, obviamente, ustedes estuvieron enfrentados políticamente de una interna en estas PASO, vos referenciado detrás de Patricia Bullrich, Diego Santilli detrás de Rodríguez Larreta, te juntaste almorzadas con Santilli, hoy estuviste con Larreta y se supone que van a trabajar juntos. Diego, la pregunta es, ¿te sorprendió la mala performance de Larreta en las PASO? A ver, yo trabajaba para ganar y siempre pensé que podíamos ganar nosotros. Yo le puse una ficha muy fuerte a esas características de liderazgo que tiene Patricia, porque lo que se dirimía en esta instancia era eso, era un perfil de liderazgo, y no ni valores, ni ideología, ni visión del país futuro. O sea, se elegía un líder, se buscaba un líder. Totalmente, totalmente, totalmente. Y como la verdad no nos pudimos poner de acuerdo, bueno, para eso está en las PASO y ahí dirimió la gente. Lo que pasa es que eso, Fede, se vivió como una pelea. Y yo te digo, yo gasté horas en tratar de transmitirle, no nos estamos peleando, vamos a estar juntos. Pero bueno, entiendo que, sobre todo, por una suerte de alejamiento que hubo de gran parte de la política de la gente, yo creo que gran parte de la política, y sobre todo, ni qué decir, el gobierno provincial y nacional, cómo se han alejado de la gente, el vecino lo percibió como que nos estábamos mirando el ombligo en vez de mirar los problemas de ellos. Bueno, nosotros estamos capacitados, con equipo, con ganas, con ideas, para poder llevarle a los vecinos lo que el kirchnerismo les robó, que es tener una ilusión de que hay una salida para este país. Ahora, Néstor, obviamente es totalmente contrafáctico, y no te quiero meter en un brete, pero digo, vos recién hablaste de las peleas internas. ¿Vos creés que si hubiera habido una sola candidatura en Juntos por el Cambio, hubiera sido distinto el resultado? Sí, sí, es totalmente contrafáctico, es difícil. Es difícil, pero lo que te digo es, si mi teoría fuera cierta, y esto en parte es un producto de lo que se percibió como una pelea que la gente no quería, y bueno, lo más probable es que hubiese habido más votos, pero es absolutamente contrafáctico. Pero te lo digo, esto se puede demostrar con lo que viene. Pero si creés que se puede revertir, claro, vos creés que... Claro, claro, exactamente, exactamente. Yo por eso te digo, hoy estuve en la segunda sección electoral, estuve en San Nicolás, con todos los candidatos, de un lado y del otro, de allá de la segunda. Hoy de la primera, mañana de la tercera, el viernes hacemos un encuentro de toda la provincia, después un encuentro de todos los candidatos a la Intendente de todo el país. Digo, si nosotros mostramos ese músculo en términos de equipo, pero de verdad, no para la foto, sino que después sigamos laburando en conjunto, yo creo que la revertimos. A ver, quiero hacerte varias preguntas. Una, la primera, no sé si escuchaste a Sergio Berni, que habló... Ayer creo. Ayer, perdón, fue ayer a la noche, exactamente, ayer. Dijo que los intendentes del peronismo, pero también de la oposición, le armaron las listas de concejales a mi ley a cambio de fiscalizar en la provincia. Esto fue lo que dijo. Si querés, lo escuchamos, un pedacito muy cortito, te voy a escucharlo, lo compartimos y después me decís qué pensás. Ahí lo escuchamos. Muchos intendentes le armaron la lista a mi ley. Exactamente. Que son dos cosas distintas. Ahora, la primera es que escucha a alguien del gobierno decir eso. No, 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 no. Sí. Vamos a hablar las cosas con nosotros. Están boludos los dos. No, por eso. Muchos intendentes, muchos intendentes de los nuestros, y de la oposición también, se pudre todo. Abusándose de la falta de capacidad de estructura política que tenía mi ley, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le dijeron, mi ley, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos. Eso decía Bernie ayer a la noche. ¿Qué pensás de esto? ¿Algo pasó? ¿Pasó en algunos lugares o vos? No, de nosotros no. Por lo menos lo que yo conozco alrededor mío no. Ahora, cuando uno mira, repasa las listas en algún lugar donde uno puede conocer a alguien. Pasó. Vemos que, no, no, uno ve que lejos de lo que él proclama, de la casta y de toda esta historia de la política, hay gente que viene de la política. Claro, claro. No importa los nombres, pero en Tucumán, por ejemplo, no importa, hay un montón de lugares donde hay gente que viene, que viene de la política. Si se lo armaron o no lo armó él, no sé. Lo que no me cabe duda es que lo que él llama casta está en las listas de él. Claro. Por otro lado, acaba de ingresar Melcolián como una figura del espacio. Se lo anunció ayer Patricia Bullrich. Finalmente dijo que si ella gana va a ser el ministro de Economía y evidentemente todo indica que va a ser uno de los grandes voceros de la campaña de Patricia Bullrich. ¿Alcanza con esto? Mira, yo creo que Melco, yo lo conozco hace muchísimos años, con el sector privado. Sí, hay rivalidad ahí. Sí, bueno, algún defecto tenía que tener. Pero, este... También tiene otros igual, ¿eh? Tampoco seamos tan buenos, pero... No, yo la verdad tengo un gran aprecio profesional y como persona por Melco, la verdad que... A mí me parece que sería fantástico que se termine de concretar la llegada de él al espacio. Así que eso para mí me parece fantástico. Y una de las cualidades que tiene es que es un excelente comunicador de temas técnicos que a veces es muy complejo transmitirlo. Me parece que en ese sentido tiene un complemento a la profesionalidad que tiene, el conocimiento que tiene, el tema de la comunicación que realmente me parece importante porque hoy, ya sabemos, tenemos dos temas, por lo menos acá en las zonas nuestras, en el conurbano, que son la inseguridad y la economía, que hoy son la gran preocupación de la gente. Así que, yo creo... Bienvenido, bienvenido. Ojalá se termine de concretar. Néstor, hoy te hago por mi parte la última. Hoy no se anunció, se anunció en las últimas horas, en los últimos días, este bono que está tratando de impulsar el gobierno, que tiene mucha resistencia de las provincias, incluso peronistas, y también del empresariado. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? No sé, me imagino el caso de Lanús, que es el que más conocés seguramente. Mira, yo te digo, primero, la gente, mucha gente, mucho empleo público, sobre todo, la está pasando mal, porque los salarios no son los que deberían ser, o los que harían que la gente saliera de la situación en que está. Primera aclaración. Así que, la gente merece estar mejor. Eso desde ya. Ahora, eso de estar dando cosas con la billetera ajena, para mí no está bien. ¿Qué quiero decir con la billetera ajena? Mira, a nosotros los municipios, que Lanús, cuando me preguntás por Lanús, esto le cuesta 300 millones de pesos. Entonces, es una plata que no tenemos. La verdad, no la tenemos. No la tenemos, y no la tienen los intendentes colegas. No la tienen, creo que ya 12 provincias dijeron que no la tienen. En todo caso, primero, esto es un parche. Es un parche, es un paño frío en un cuerpo que tiene una infección grande, que tiene una septicemia, lo quieren parar con paño frío. No es así, no es así como lo van a parar. La segunda cuota de este bono va a valer 20% menos, porque vamos a tener dos meses de inflación alta. Pan para hoy, hambre para mañana. Esto no soluciona el problema de fondo. Esto es meramente electoral. Ahora, si quieren hacer todo eso, que yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos que lo hagan con los fondos que ponga el Gobierno Nacional, que no le exijan a los municipios, a las provincias y al sector privado, metiéndole otra vez la cuchara en su economía, que pague esto de sus cuentas, porque realmente no se puede. Es muy arbitrario desde la Plaza de Mayo sacar una disposición que afecte a toda la Argentina en forma uniforme, por un monto fijo, sin saber cómo afecta la rentabilidad de un comercio. Un comercio que tiene dos empleados, que prácticamente no está vendiendo nada, que le cambian los precios todos los días, va a tener que pagar esto. Más allá de toda esta queja y toda esta crítica, es más allá de que la gente lo merezca o no lo merezca. Lo que digo, hay que ser criteriosos. Tenemos que ir a solucionar los problemas de fondo, hay que parar la inflación, hay metodología para parar la inflación. Y esto es lo que están haciendo, es al revés. Le están echando la leña al fuego con todo esto. Y de nuevo, no va a servir para nada, no va a servir para nada. Y la gente, porque es otro defecto que tiene el kirchnerismo más en este momento, subestiman a la gente. La gente ya no come más pintura. Se da cuenta de que esto es meramente electoral. Néstor, te quiero hacer dos preguntas vinculadas a Independiente, antes de despedirte. La primera, ¿qué vas a hacer con el club? ¿Vas a seguir en la presidencia? Mirá, yo ahora me encontré esta semana, estuvimos muy abocados al tema del técnico, estamos resolviendo el tema de las últimas incorporaciones. Yo quiero terminar eso y después con la comisión, en conjunto vamos a tomar una decisión definitiva, frente a lo que me viene a mí, como una tarea bastante improba, que es la campaña. Pero lo vamos a resolver en conjunto y en los próximos días. No me quiero adelantar, quiero terminar con este periodo que nos agarró con la renuncia del técnico, que nos agarró con, bueno, no la embocamos en el primer partido. Bueno, yo soy muy confiado de que con Carlitos Tevez la cosa va a cambiar, hay un cambio de actitud en el equipo, yo creo que la pegamos con Tevez. Pero bueno, que empiece a funcionar en un círculo virtuoso de nuevo todo y ahí veremos qué hacemos. Y la última, esta te la tengo que preguntar como hincha de Racing que soy. Mañana hay un partido muy importante para tus rivales de Avellaneda, en este caso Racing, Juan Racing y Boca, pero ustedes también tienen una relación muy compleja con Boca. ¿Quién querés que gane? No, no, yo no me voy a jugar una ficha, no porque me cuesta muchísimo pedir que decir que Boca gane o decir que Racing gane. No, no, dejémoslo así, este, no, 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 yo quiero que Independiente gane. A mí me gusta Independiente. Que se corte la luz mañana, que la hace algo raro. Que se corte la luz de la gana. Claro, bueno, que se suspenda el partido, qué sé yo, viste, que suspenda la Copa Libertadora. Claro, no sé, ¿cómo pasa? Muy bien. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto seguramente más adelante en la campaña. Un gusto grande, adiós, hasta luego. Hablábamos con Néstor Grindetti, que es, como ya saben, candidato a gobernador de Juntos.